Quien está del otro lado de la línea, para hablar de lo que sucedió el fin de semana en la cancha del conjunto azulgrana allí en Lisandro Olmos que ocasionó la suspensión del partido que estaba jugando el equipo de primera división frente a Portenio producto de una agresión que aparentemente habría sufrido un jugador del conjunto encenadense, Ramiro Herrera quien acusó a la gente de Unidos de Olmos de haberle arrojado agua caliente de un termo en su cara en una jugada cercana, muy cerca mejor dicho, de donde estaba el alambrado pero queremos saber más detalles y también la mirada del presidente de Unidos de Olmos a quien convocamos Luis, ¿cómo te va Germán? Te saluda Nico Intubini y también Rodio Martel, ¿todo bien? Gracias Germán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Acá andamos con esta noticia Estás molesto, enojado, decepcionado, dolido por lo que ha pasado, por el comportamiento de la gente de la institución Todo eso que decís vos Realmente fue una jugada, en una jugada tuvieron, se chocaron entre el delantero y el jugador de Portenio donde quedó tirado en el piso Y acusaron que le tiraron agua caliente Por lo cual eso lo voy a desmentir Obviamente que no le tiraron agua caliente, le tiraron un fernet con coca Obviamente que está mal Ya nos pusimos a disposición de la Previve por este hecho Ya fue identificado el agresor Pero hay una diferencia muy grande Luis Hay una diferencia abismal entre agua caliente, agua hirviendo Y que le hayan tirado, mojado con unas gotas de fernet Obviamente es un hecho, es una agresión Que no lo podemos tolerar, cualquier delincente No, eso estamos de acuerdo No lo puede tolerar, estamos de acuerdo Lo que pasa que Lo que están diciendo es todo mentira No es real El chico se fue con un golpe en la cara por una situación de partido Quedó tirado a 4 metros del alambrado O sea, con un termo Si vos le podés mojar en la cara Y dárselo todo el agua caliente En un termo a 4 metros, te felicito Porque es imposible Es imposible O sea que Está mal Hubo una agresión, sí Hubo una agresión Y estamos trabajando y colaborando con la Previve para eso Luis No estaba pegado el jugador cercano al alambrado Entendía por la ubicación de la cancha Que podía ser Sobre la calle 43 Está el video Es sobre la calle 184 Ajá Está adentro de la cancha Donde la línea de juego tiene 3 metros Hasta de línea al alambrado Más lo que estaba adentro Estaba a 3 metros y medio mínimamente ¿Y por qué pensás que los acusa? ¿Por qué pensás que los acusó entonces a la institución? O sea ¿Para sacar algún tipo de provecho? Yo estaba ahí en la cancha O sea, estábamos peleando por el defenso Obviamente uno hace tiempo Querían suspender el partido Porque tenía un hombre menos Es lo que intento interpretar yo Y cuando pasó esto Entraron todos a la cancha y querían suspenderlo Estuvieron todo el día diciendo Que por mucho menos a mí me suspenden la cancha O sea No sé qué estaban buscando Obviamente Esto es Hubo violencia Sí, hubo violencia Tiraron Farnet Sí Después Hubo otros incidentes Sobre la avenida 44 Que está todo filmado Y están a disposición de la Previde Eso nos ponemos a disposición Obviamente para que no haya violencia Pero que nos ensucien Con mentiras Eso no lo voy a permitir Luis, ¿cómo te va? Nicolás Intruini te saluda ¿Y por qué ustedes creen Que los pegan O lo adhieren A Unidos de Olmo como club A este tipo de incidentes? No, realmente O sea Vivimos en una sociedad violenta Donde en el fútbol se ve Es más notorio Y antes Unidos de Olmos Era una cancha compleja Vamos a ser sincero Yo creo que Hace siete años que estoy en el club Y tuvimos un episodio de violencia Con Malvinas Que No sé por qué Siempre hay Quirombo con ellos La verdad Pincha A puertas cerradas Quedó Ese partido Se va a jugar a puertas cerradas De acá no sé cuánto Pero hace rato Que no hay violencia O sea En todas las canchas Se tiran líquido Que está mal Lo tenemos que corregir Tenemos que trabajar para eso En todas las canchas Te escupen Te insultan Es así Pero vos hablaste Como de En el caso de Porteño Que ellos decían Que por menos A su equipo A su club Le suspende la cancha ¿Vos sentiste algo raro Por parte directamente De Porteño Desde que comenzó el partido O Los tomó por sorpresa? No Desde que le echaron a un jugador Empezaron a hacer tiempo Y empezaron a buscar Escusas para no seguir Con el partido Nada más Como uno va ganando Y hace tiempo Eso sí Claro ¿Y tienen algún tipo De temor De represalia? Pero no No hablo de la gente De Porteño Sino de Suspensión de cancha No sé si está habilitado El tema de quita de puntos Pero hablabas Sobre Bueno Están peleando En la zona baja ¿Tienen algún tipo De temor Con que pueda Pasar alguna De estas cuestiones? En realidad O sea Yo creo que O sea Si suspenden Una suspensión Si hay alguna suspensión Debería ser Sacar el público O sea A puertas cerradas Que sea O sea Que ustedes no esperan Creo que de esta manera La gente podría entender Aunque sea una vivada O tirar algo Cualquier líquido No tirarlo Porque Está mal Obviamente Que es violento Había En el informe Decían los deportes Que tiraron piedras Adentro de la cancha No tiraron piedras Adentro de la cancha Después Tuvieron problemas Afuera Que obviamente Los estoy tratando De identificar A ver quiénes fueron Porque no quiero Ese tipo de violencia Obviamente Con los hechos violentos Vamos a colaborar Obviamente No queremos mentiras No fue agua caliente El chico se fue Con un golpe en el ojo Por el golpe Que tuvo La situación de juego Pero realmente No queremos mentiras Que no se nos sucede Pero te quería preguntar Luis Si ustedes No creen Que Porteño Solicite Los puntos Producto De la situación deportiva Que está teniendo el equipo De Encenaense Seguramente Va a solicitar Considerando Cómo están actuando Van a solicitar Cualquier cosa Realmente Ya no sé Cómo van a ¿Pudiste Hablar con Directivos de Porteño? ¿Estás en contacto Con ellos? No, no, no No Preguntamos Cómo estaba el chico A raíz del golpe No te digo La quemadura A raíz del golpe Dijeron Que estaba bien No esperaba la ambulancia Habíamos llamado a Zoom ¿Cómo es la relación tuya Con la gente de Porteño Luis? Hasta este momento Estábamos bien Teníamos buena relación ¿Les dieron vista Desde el tribunal De penas Del tribunal de disciplina De la liga O todavía Al no ser comunicado Oficialmente? No sé cuándo Resolverán Realmente no sé cuándo Van a resolverlo Y con la Previde Vas a hablar Para evitar Ya hice una nota formal A la Previde Poniendo disposición Nombres Y videos Y cámaras Claro De lo que sucedió Realmente Hay imágenes ¿Vos sabés que te iba a consultar Eso que dice Germán Tienen cámaras Que tomen Para dentro del estadio Y también para las afueras Por todo lo que sucedió Tenemos cámaras Sobre 44 Y tenemos una cámara Que da a la tribuna Pero no llega a tomar Esto Tenemos la grabación De cuando se cae El muchacho este Y dónde queda Claro Después de ahí Está tan lejos No se ve Si tiran líquido O no tiran líquido Pero realmente Le tiraron líquido Sí tiraron líquido Tiraron también Lo mojaron un poco En el brazo Pero no le vaciaron Un termo De agua caliente En los ojos Si querés vaciar Un termo de agua caliente En los ojos No te dan las manos Y la distancia No es por poner en duda Lo que me decís Pero la verdad Que verlo Con la cara tapada En la guardia De un hospital Al chico Herrera A mí me llama Poderosamente La atención No, no, no Obviamente Pobre chico Que sufrió un golpe Pero si estás tomado Tampoco te tapas la cara Te tenés que sacar Y tenés que airearlo A eso ¿Vos creés Que esa imagen Que se vio Es por el golpe Que tuvo Propiamente De la jugada Por el golpe Que tuvo Sí Claro Pero te reitero Estamos a disposición De la prehide Por el tema De la seguridad Y de los responsables Que generaron esto O sea Los que agredieron Ya sea Con piedras O a patadas A los autos Y el chico Que tiró el fermé Porque hubo Un agresor Que fue el que tiró el fermé Ese chico Está identificado ¿Y le van a poner penas A ustedes como club A esas personas? A la prehide Le solicitamos El derecho De admisión Obviamente No lo queremos Más en el club A ninguna De estas personas Y que ellos Tomen Las decisiones Que deban tomar Bien O que tengan que tomar Bien Luis Te vamos a comprometer Para hoy a la noche También Hablar con Los muchachos De la palabra final En otra emisora Que somos nosotros Que somos nosotros Básicamente Pero bueno Como estábamos Queriendo contactarnos Con vos A través del whatsapp Y no podíamos Bueno te lo digo Ahora aquí al aire Te comprometo Puede ser Pero que es claro Que estamos A disposición Y estamos En contra De cualquier Hecho de violencia Perfecto Pero que no digan Cualquier cosa Eso es lo que Queríamos Perfecto Luis Lo último Si llegasen a Acaba de depender Mucho Lo que haya sido El informe del árbitro ¿Quién fue Que dirigió Luis? Matías No se lo apreció El árbitro dijo Voy a poner Que tiraron agua caliente Después me quedé Hablando con él ¿Viste que tiraron agua caliente? No Ví que salió humo Pero no viste Que tiraron agua caliente No No tiraron agua caliente Ah bueno Qué detalle ¿Viste que tiraron agua caliente? No No Ahora va a ser La palabra de él Obviamente Que Van a tener que Usted Aportar La mayor cantidad De pruebas posibles Obviamente Yo tengo todo a disposición Después Obviamente Que el tribunal Resolverá Bien ¿Te llamó alguien Algún dirigente de la liga? ¿Algún El presidente Leo Campano? O el vicepresidente Estuve hablando con ellos Sí Lo van a resolver No sé qué resolverán Bien Bueno Perfecto Te mando un abrazo grande Luis Hasta esta noche Hasta luego Hasta luego Luis Pérez Presidente de Unidos de Olmos Bueno Negando El agresión No la agresión No la agresión Sino con Con qué Con el qué Con cómo se produjo Claro Aparentemente Según lo que dice él Es Fernet Lo que le tiraron Siempre Repudiando la agresión Eso Lo dejó en claro Y lo marcó a lo largo De toda la entrevista Que siempre repudia La violencia Y la agresión Y la agresión